Negra Ramona Baila Ramona Que el aire huele a marita Baila Ramona Ramona baila Gira Ramona Bota de sangre sobre los vasos Baila Ramona Que afuera el mástil De algún pesquero Clava una estrella En la fortaleza Y un marinero Por veinte pesos Le inventa un hijo Negro y cerveza Junto a los muelles Se pudre el agua Arrugas negras Que abandonó Y la Ramona Desnuda el anca Acaba la noche Con su tambor Baila Ramona Como fogata En los basurares Baila Ramona Ramona baila No le preguntes Al conventillo Porque él no sabe Cuando Ramona Tendrás un hijo Tamborilero Repica y chico Por las veredas Buscando en noches De luna llena Sobre las mesas Es una moneda Es una moneda Es una moneda Es una moneda Sageniere La abierta Es una moneda Tendrás un hijo De luna Department delites Gracias por ver el video